Mira Pedro, me he encontrado a mi jamón que tiene una oxidación en el jarrete y cuando es un evento, pues ¿cómo lo corregiríamos para que los compañeros y compañeras acordadores podamos solventar eso? Realmente solución no tiene, más allá del maquillaje. Esta oxidación viene por una perforación en la caña del jamón, como podemos ver aquí arriba, lo que ha hecho ha sido entrar aire a través de esa grieta y nos ha oxidado la zona del jarrete. Cuando yo tengo un evento, lo que tengo que intentar, la función del cortador es siempre engrandecer y ensaltar todo lo bueno del jamón, pero a la vez intentar camuflar esos pequeños detalles o esos grandes fallos tecnológicos. En este caso, yo lo que hago es cortar loncha lo más próximo a esa zona oxidada del jarrete, porque son las más parecidas, el paquete muscular es el más parecido, sacaría una loncha y siempre tomaría como referencia la parte grasa y la colocaría en esa parte. Podéis ver, sacaría una segunda loncha de jamón, me la llevaría hacia arriba y siempre lo que va a ayudarme va a ser la grasa para mantener esa línea blanca. Y aquí tengo dos opciones, si el jamón tiene grasa suficiente y consistencia, pegaría la parte magra y si no lo tiene, directamente con mi cuchillo cortaría por la línea donde termina el jamón. Esto lo que me obliga automáticamente es a que el escalón habitual que solemos hacer a la altura del peroné lo tenga que hacer más elevado. Eso es indiscutible. Como al final mi jarrete va a llegar a la oxidación justo hasta donde termina el peroné, lo que tengo que hacer es ya, en este instante, hacer el escalón. Me olvido de esa parte de arriba, minimizo daño y a partir de esa línea que he generado de inicio del jamón, es donde comenzaría el corte. Y ningún cliente va a ver ese fallo tecnológico. Sería la manera de eso. Solucionado. Gracias.